Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Muy bueno a todos! ¡Bienvenidos una vez más a canal! ¡Bienvenidos a HumanFullFlat! Antes que nada, quiero una meta de 500 likes para más vídeos de personajes de plastolina. Para ver si os gusta, tenéis que tocar el botón de like así en plan blu, 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 ¿vale? Yo sabré que os ha gustado. Activad la campanita porque YouTube no está notificando nada, absolutamente nada, así que de verdad, por favor, por favor, activad la maldita campanita. Aún así no va a servir de nada, pero oye, al menos yo soy feliz, soy Freddy feliz, ¿vale? Tenéis mi Twitter en la descripción, tenéis mi Instagram, suscribiros si no lo estáis, el canal de Foxy en la descripción. Y dicho eso, Foxy, amigo mío, nos vamos de velero. ¿Te parece bien? Abrázame, abrázame. Oh, Dios mío, Foxy, qué guapo eres, Foxy. Vamos to the water. To the water, vámonos, Foxy. ¡Vamos! ¿Tú eras piloto? No, ¿cómo se dice? Remero, capitán. ¿Tú eres capitán de barco, no? Pero Foxy, así no, así, venga, tú uno y otro. Vale, igual lo mejor es que lo haga uno solo los dos, ¿eh? A ver. No, 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 Teamwork, Teamwork. Teamwork, uy, espérate. A ver, así, espérate. Dale, ahora tú, dale tú. Si te pones en medio, muchacho, ahí está. Vale, 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 ahí. Ahí. Y ahora te voy a romper. Vale. A ver. ¡Uy, vos! A ver, es que, no soy... A ver, a ver, a ver, a ver, cojo yo de aquí. He tenido fallos técnicos, Freddy. No pasa nada, pasa nada. Vamos, vamos. No me abandones. No te abandono, no te abandono. Venga, dale, dale. Ya estamos aquí. Freddy. ¿Dónde estás, amigo? Freddy. Espera, espera, te voy a buscar. Espérate. A ver, ¿dónde estás? Pero ven... No, no vaya... No, Freddy, ven con el barco, con el velero. Claro, no, tranquilo, tranquilo. Aquí estoy, amigo. A ver. Freddy, no te veo. Aquí. ¡Ah, vamos, Freddy! A ver si llego, eh. Lo dudo. Ah, llego, llego, llego. Qué bien, qué bien. Madre mía. Eres un genio, Freddy. Venga. Así soy yo, vale. No, me da vuelta. Eh, danzaco duro. Vámonos. Ah. Ahí está. Ahora sí. Vamos hacia la libertad, amigo. Corre, Foxy. Foxy, qué guapo eres, Foxy. Espera, ya voy a los mandos, que tú eres un bazurín. Venga, dale. Parece que estás bailando. Venga, ahí. Vamos, Foxy. A ver, yo empujo de aquí un poquito, así. A ver, gira. Espera, espera. Ahí. Eso empuja, empuja, vamos. Foxy. Dime. ¡Ah! ¡No! ¡Qué patropeña! Foxy. Espera, mira, hay que empujarlo primero. A ver. Ahí, ahí. Dale, 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 dale. Ahí. Así se viaja en el país. Vamos. Estás haciendo lo mismo que yo, ¿verdad? Vale, sí. Hombre, ¿qué opinas, amigo? Vale, ahí estoy. Hemos llegado. Hombre, somos unos genios, en verdad, ¿eh? Así se hace. Oye, ¿y el velero qué tal lo manejas? El velero, hombre, no me has visto. Ya me llamaban Foxero. Vale. Vamos. Ah, ¿pero eres Foxy o eres hiper Foxy? Soy hiper Foxero. Ah, porque esto es hiper Foxy, amigo. ¡Dale! Y soy hiper Freddy, ¿lo sabías, no? Sí, sí, lo sabía. Dale, dale. Voy. A ver. Ahí. Va. Yo ahora estoy dándole para que giremos, ¿eh? Tienes que... A ver, hago... Oye, a ver, a ver, a ver aquí. Si coges la vela mejor, ¿eh? No agarro muy bien últimamente. ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Rumbo! Vamos, vamos, vamos. Llévame hacia la barca, hacia la lancha. Hacia la libertad. ¡Ja! ¡Ja! ¡Muy buena, Foxy! ¡Qué bien lo haces, eh! Ya vamos, ¿verdad que sí? Con el balón en los pies, claro que sí. ¡Vamos! Ninguno nos podrá detener. Nadie nos podrá detener. ¡Ja! ¡Uf! Vale, ahora viene un momento complicado, ¿eh, Foxy? El momento de los momentos. ¡Ay! Vamos. ¡Uy! Como agarras los palos, ¿eh, guapo? Ah, que sí. Se me dan muy bien los palos largos. Vale, ahí tienes uno metido. ¡Uy! El siguiente. Me encanta que se me metan palos largos. Uy, si se te mete uno como este... ¡Cuidado, eh! ¡Preocúpate! Vale, la idea es que yo empujo desde aquí. Ajá. Vale, empuja. Y tú... Desde ahí... ¿Esto funciona? ¡Vamos, dale! ¡Uy, pero no! ¡Pero que se te ha desviado! ¡Vamos! Ahí, sí. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Ahora empujo un poco desde otro lado. Así. Al otro lado que sí. ¡Pera, espera, 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 espera! ¡Pera, hiper Foxy! ¡Un momento! ¡Hiper Foxy! ¡Esperate, un momento! ¡Vamos, hiper Freddy! Igual. Esto no tiene mucha... A ver. ¡Vamos, hiper Freddy! ¡Vamos, maldita sea! Vale, ¿cómo va eso? ¿Ya estamos? ¡Lo tenemos casi! ¡Vamos! ¡Sigue dándole! ¡Vamos! ¡Le sigo dando! Me parece que me lo estoy... ¡Sigue! ¡No te rindas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Follow your dreams! ¡Follow tus dreams! ¡Follow tus dreams! ¡Follow tus dreams! Vale. Y ahora aquí... ¡Follow wealos! ¡Follow wealos! ¡Follow wealos! ¿Cuánto queda? ¡A ver! ¡Mucho! ¡Que no lo haces bien! A ver, a ver. Empuja tú si quieres. ¡Ayúdame, Freddy! ¡Vamos! ¿Vamos? Esa es la actitud. Pero, Freddy, no te cuelgues. ¡Tira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira, Freddy! ¡Ya está! ¡Que no te cuelgues! ¡Que lo hagas más abajo! ¡Vale! ¡Ahí, dale, Freddy! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ting World, Kani, Matron! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Foxy! ¡We have got it! ¡Vale, vale, vale! Creo que es el momento perfecto para empujar desde atrás. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Empuja! ¡Madre mía! ¡Empuja! ¡Ya sale! Es que mover una lancha sabe lo que cuesta, ¿no? ¡Empuja! ¡Hombre! ¡Que si no se... ¡Empuja! ¡Vale! ¡Ahí estoy! ¡Vamos! ¡Empuja, Freddy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Esto se mueve o no? Creo que ahora hay que... Creo que es el momento de quitar los palos, ¿eh? El momento de quitar los palos, vale. Quita los palos, amigo. ¡Ja! Yo soy del paleolítico. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empuja! A ver, que igual hay problemas, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo tenemos! ¡Ya está! ¡In the water! ¡Uy! ¡Uy! ¡Espera! ¡Vale, rápido! ¡Aquí, aquí! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Tira hacia aquí! ¡Tira hacia aquí! ¡Vamos! ¡Vamos coordinados y todo, eh! ¡Ya está! ¡Para adentro! ¡Uy! ¡Para arriba! ¡Vale, vale! ¡Voy, voy, voy! ¡Ah! ¡Jua! ¡Vamos, Freddy! ¡Sube! ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy, Freddy! ¡Sube! ¡Yo me agarro! ¡Yo me agarro! ¡Tú te tranquilo! ¡Uy, Bo! ¡Oh! ¡Te has chocado un poco, eh! ¡Vale! ¡Yo te saco! ¡Vale, ahí! ¡Para allá! ¡Hay que ir para allá! ¡Para allí! ¡Para allá! ¡Venga, vamos para allá! ¿Tú controlar de esto, Foxy? ¡Vamos para allá! ¡Tengo serias dudas ya contigo, eh! ¡Venga, dale! ¡Tranquilo, Freddy! ¡Vamos, Foxy! ¡Totototot! ¡Vamos, Foxy! ¡Ahora! ¡Para otro lado, para otro lado! ¡Para otro lado, para otro lado! ¡Tranquilo! ¡Es que la lancha! ¡Ah! ¡La barca no me deja! ¡Ah! ¡La vela! ¡Claro! ¡Tenemos que quitarla! ¡Espera! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora se va a chocar! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué buena esa! ¡Por eso te quiero, Foxy! ¡Mua! ¡Vale, suelta, suelta! ¡Freddy! ¿Qué? ¡Freddy! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Foxy! 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 ¡Que yo controlo! ¡Foxy! 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 ¡Por favor, eh! ¡Foxy! ¡No! ¡No! ¡Foxy! ¡No! ¡Foxy! 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 ¡Esto! ¡Eres un puto desastre, amigo! Mira, mejor vamos por aquí, ¿vale? ¿Por dónde? A ver, si yo me subo encima tuya... ¡No! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Uy, vos! ¡Uy! Pues no funcionaron. ¡Vale! ¿Sabes qué pasa? Deberíamos hacer una cosa. Mira, ven. Es que me ha atolpado el remo que la han hecho otra vez. ¡No, no! El truco del almendruco. ¿Y ese cuál es? Mira. Yo lo estoy haciendo. El truco del almendruco. Un palo por aquí. ¡Ahí, ahí! ¡Empuja! ¡El otro palo! ¿Dónde está? Pues ahí tiene que estar, ¿no? Falta un palo, amigo. ¿El palo? ¡Uy! Falta un palo, falta un palo. ¡Vaya! Pues... ¡Oye, Foxy! Que igual lo dejamos por aquí, ¿eh? A no ser... ¡Empújame! ¿Y cómo te empujo? ¡Súbete a mí, súbete a mí! Voy. ¡Ahora! A ver, súbete a mi cabeza. ¡Oye! ¡A mi cabeza, a mi cabeza! ¡Pérate! ¡Que no sé qué me pasa! ¡Espérate! ¿Pero qué haces Freddy? ¡Espérate! ¡Escúchame! ¡Mi idea! ¡Pero suelta el palo! ¡Suelto el palo! ¡A mi cabeza, Freddy! ¡Ju! ¡Vale, muy bien! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Suéltate! ¡O sea, solo a mi cabeza! ¡Ay! ¡No lo he tenido! Freddy... ¡A ver! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Ahora arriba! ¡Y ahora coge ahí arriba! ¡Uy! ¡Casi! ¡Vamos, Freddy! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Freddy! ¡Siempre he querido que no dejas subir! ¡Súbete! ¡Súbete en mí! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Vale, vale! ¡Esta es mala buena, eh! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No va! ¡Mueve! ¡A ver! ¡Ji! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Me subo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vale! ¡Quédate ahí, quédate! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Escúchame! ¡A ver! ¡Quédate ahí, quédate! ¡¿Por qué va a agarrar la mano?! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Suéltame! ¡Ya te he suelto! ¡Espera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y ahora! ¡Oh, no! ¡Oye, que mejor lo dejamos por aquí! ¡Sí, no! ¡Sí! ¡Pasamos un baño! ¡Ha sido un placer! ¡Vamos a bañarnos! ¡Venga, anda! ¡Astros! ¡Besame! ¡Ah!